¡Suscríbete al canal! Artiga Alcoba está como campeón de la apertura, hoy es el líder de la tabla anual y también ahora quedó como líder del campeonato clausura. San Carlos le ganó a Atlético Fernandino, partido bisagra para lo que podía ser el futuro de los dos, mirando ingresar a una copa de clubes el año que viene a nivel de Ofi. Empató y tuzangó, como decíamos, con Artiga Juniors. Siempre duro el equipo tricolor y gran victoria de San Martín. El equipo santo le ganó a Punta del Este y parece respirar y estar mucho más lejos en el descenso. Quienes están complicados son Kennedy y Peñarol de San Carlos. Vamos a ver lo que sucedía en esta quinta fecha del torneo clausura. Se jugó la quinta fecha del torneo clausura de Liga Mayor y cambió la punta. San Martín dio la sorpresa, le ganó 3 a 1 a Punta del Este, con goles de Ignacio Reina, Gabriela Costa y Alberto Urquiola. Diego Recarei para el equipo de Punta del Este. Además, hubieron balos expulsados. Juan Yadó por el lado del puntaesteño. Hugo Ramírez, Joaquín Pereira y Wilson Abreu en el equipo de San Martín. Valentín López, además, falló un penal. Atlético Fernandino, estamos viendo en imágenes, caía como local con San Carlos 1 a 0. A los 30 minutos, Emiliano Bernal expondría el único gol del partido. Fue expulsado Néstor Melo en el elenco de Richard Pérez. San Carlos, de esta manera, continúa siendo el escolta en la tabla de posiciones de la anual de Libertad y quedó tercero al empatar el equipo de Ituzangó en la tabla de posiciones. Libertad ahora quedó como único líder, tanto de la anual como de clausura. Le ganó 2 a 0 a Kennedy, con goles de Matías Jiménez a los 45 minutos y Javier Vargas a los 67. Colón goleó alianza 5-4 a 1. Marcelo Díaz, Ezequiel Cardoso, Agustín Correa y Facundo Alonso. Para el rojiverde, Lucas Figueredo había empatado transitoriamente 1 a 1. Ganó y goleó Colón. Artigas Juniors empató con Ituzangó 3 a 3. José Acuña en dos oportunidades y Matías Gadea para el equipo tricolor de Miguel Vitabar. Rafael Acosta. Y a los 45 y 83, el tanque Gastón Navarro pondría dos goles en lo individual para que Ituzangó empatara en el Marino Calahui. Peñarol Fernandino. Le ganó 2 a 0 a Peñarol de San Carlos. Eric Crame y Luis Morales. Los goles para el equipo obrinegro Fernandino. Libertad 12 puntos. Ituzangó 11 y San Carlos 10. En la anual, Libertad 38. San Carlos 35. Ituzangó 30. En el descenso, Peñarol de San Carlos 4 y Kennedy 6 son los más comprometidos. La próxima fecha, San Carlos Artigas, Punta del Este Peñarol de San Carlos, Kennedy Colón, Alianza Libertad y Ituzangó San Martín y Atlético Fernandino, Peñarol Fernandino. Terminado el partido, en la victoria de San Carlos por un gol a cero, hablamos con quien marcó el gol. Emiliano Bernales, el capitán de San Carlos, charlaba con nosotros. Sí, bueno, se ganó una cancha complicada con un rival complicado y bueno, seguimos prendidos ahí en la dos tablas por suerte. Apareció el gol además que tanto lo buscas. Sí, sí, se me va poco este año, pero por suerte hoy se pudo hacer un gol ahí y varios otros puntos. Ganó Libertad, empató Ituzangó. Sí, creo que ahora, no sé bien, pero me parece que se cortó la tabla y bueno, y pelearemos para los dos objetivos, que primero está salir campeón de todo y después, indudablemente, se nos va a dar la clasificación de la Copa. El perder los clásicos, ¿cuánto influyó en ustedes, en el grupo? No, influye, en dos días. Después ya hay que cambiar el chip, porque si no, nos pasó en la apertura que perdimos el clásico y atrás perdimos otro partido. Y bueno, este campeonato no podía pasar eso y al siguiente partido le ganamos Colón, el otro día perdimos puntos, pero bueno, tenemos que seguir prendidos. En un campo de juego que lamentablemente en Atlético no se presenta bien, hace mucho tiempo, no tiene descanso, juegan las formativas, se entrena, y esto hace también que, bueno, no juegue a favor del espectáculo deportivo. Lamentablemente, no se ven buenos partidos, se juega mucho por arriba, el pelotazo, friccionado, se pelea más de lo que se juega, y ante esta también para los arqueros es un enemigo, tiene un rival más. Y hablamos con el arquero, el joven arquero que tiene San Carlos, Maximiliano Martínez, quien además fue el arquero de la selección de Maldonado de Interior el año pasado cuando jugara en Tabaré de Piriápolis. Tuvo un gran año en el comienzo de este campeonato de selecciones, jugando con la selección de Ligas Federadas. Maximiliano Martínez, hoy arquero de San Carlos, también se expresa ante esa gran victoria del equipo de Cano Carolina. Seguimos aportando nuestros tres puntos para seguir peleando en clausura y la anual, y también el pase a OFI, jugamos un partido excelente contra un rival muy duro que viene desde a principios de año ya con Copa OFI, y bueno, sacamos un resultado importantísimo en una cancha que no está bien, ni para nosotros ni para ellos, como casi todas las canchas de Liga Mayor lamentablemente, pero bueno, salió todo adelante por suerte. Es difícil una cancha como esta, ¿no? Porque te pica a ti en el área, principalmente va seguro y por ahí te queda muy arriba, te pica abajo. Sí, es difícil, no tanto el tema de los pozos, o sea, cuando pica, pica muy alto, no es que pica y se va para los costados. Yo creo que el mayor problema es el... perdón que estoy haciendo lío al pedo. El tema es la arena, la tierra que hay, el polvo, que puede haber una escaramuza ahí y no se ve, no se ve nada. Como la última jugada que hubo una escaramuza y estaba entre muchas piernas, y bueno, por suerte la encontré. Eso es lo que te iba a decir, ¿fue la más difícil? Sí, fue la más difícil, sí, porque en teoría ellos no habían... habían pateado una sola, que vino a mi cuerpo, y después centros, que fueron difíciles porque hay que chocar con el chino Truzenega, que es muy fuerte, y con los demás, pero sí, fue la más difícil esa. Paréntesis, pausa, y a la vuelta de la misma seguimos informando.